Vale, 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 vale. Acabo de conectar este internet, no me había dado cuenta de que llevo todo el rato jugando sin internet, por eso a mí nunca me encontraban los objetos perdidos estos, la verdad. Estaría guay que me los hubiesen cogido. Y creo que estaba aquí intentando conseguir a Ursaluna, ¿no? Estábamos aquí tratando de conseguir a Ursaluna, estamos en el postgame, vale, 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 se me escucha bien, que es lo que quería comprobar, y ¿qué tenemos aquí? Tenemos luna de merda. A ver, voy a intentar un poquito, vamos a intentar un poquito de esto. Se encuentra en plena forma, sigue sin servir, pero ¿cuántas veces? Tiene que ser aquí, ¿no? En la pradera. Es que esto me raya un poquito, ¿no? Que no salga. No apto, si no recuerdo mal, era en esto, estamos en Pantanal Carmesí, y tenía que ser en Pantanal Carmesí, si no recuerdo mal. Vamos a hacer una búsqueda, bursa, en Pantanal Carmesí, cuando sea. Vale, pues, ¿qué queréis que os diga? Esta que... Roselia. ¿Qué me queda de Roselia? Dijimos, capturados durante el día, derrotados, me queda matar a dos. Y variaciones, veces que has visto usar polvo o veneno. Vamos a buscar Roselias. Vamos a coger cositas, a ver si vemos también... Los puerros estos... O algún shiny, o algo. Vamos a lanzar a este. Un... no sé qué rizado. Mira, una voluta. Una volutita, que se ven perfectamente de noche, tío. Eso es un espectáculo. Nos faltan diez todavía en esta zona, ¿eh? Venga, tío. No quiero meter a la mierda, Golbat. Que no quiero ir contigo. Vale. Guijarros, pepitas... Mira, vamos a enfrentarnos a esta. Ortiga. No sé qué traen consigo, estas chicas. La verdad. Toxicrow. Sí, tengo... Asamurut de primeras, así que perfecto. A combatir. Golpe aéreo. Muy eficaz. Le sacamos doce niveles. No le mato. Hemos evitado. Hemos evitado el ataque. Deluxe. Deluxe ray. Perfecto. Lo anterior no me acuerdo qué me dio. Fin del combate. Y ya está. Se va. Nunca me perdonaré por haber perdido contra semejante pringao. Pringao, pero te he dado pa'l pelo. Amiga. He perdido, pero si mi tortigrón nunca falla... Te odio, te odio, te odio. Y se pira. Parece haberse le caído algo. Cuatro pepitas, oye. Ah, es verdad, las otras. Vamos aquí a ver si capturamos este. El golpe me daba pereza, pero este me da menos pereza. Fijaros. Cómo soy. Vamos a hacerle un golpe aéreo para no... A ver si no le mato. Perfecto. Poquito. Cara Antoña me va a hacer... Uf. Lo evitamos. Vamos a hacerle una cuchillada. Algo más potente. Perfecto. Yo creo que... Cara Antoña me va a hacer mucho daño. Siento un alfa. Y... Otro golpe aéreo. Yo creo que es algo crítico. No le mata. Perfecto. Cara Antoña. Hemos evitado el ataque. Y vamos ya con lo que tenemos que ir. Usamos esto. Perfecto. Pues mirad. Un pulsarín que nos llevamos. A ver. Un Pachirisu alfa me viene deluxe ray. Porque... Necesito ganarle a un tío con un Pachirisu. Uf. Nivel 40. Pues vamos a intentar capturarlo ya directamente. Porque paralizarlo con eléctrico. Siendo el eléctrico no creo que se dé. Tendría que hipnotizarlo. Tengo... No, no tengo... Al de hipnosis. Vale. Perfecto. Perfecto. Pachirisu alfa. Me gustaría saber si existe... Un Wichel alfa. La verdad. Me sorprende que por aquí no haya ninguna Voluta visible, tío. Gasly. No veo nada. Veo Gaslys. Ahí está una Voluta. La acabo de ver. Así que perfecto. Vamos a tocar esta. Me faltan 9. Vamos a lanzarla ahí para que no... Un Cherubi. Vamos a matarlos a todos. Básicamente. El que más me puede tocar la moral va a ser este. Vamos a hacerle esto. Ya que me han salido, pues... Ahí está. Beso drenaje. Es súper eficaz. Pero me quita poco. Vamos a hacerle otro expulso. Y al Cherubi... Le matamos. Intento capturar el Barbouch. Que no sé si lo... Yo creo que sí que lo tengo, pero... Vamos a lanzarle una súper directamente. Ya que las tengo... Tengo a Whiskas ya, entonces... Sin más. A ver, lo capturo, pues... No puedo seguir por aquí. Así que nada. Vale. Un Roselia. Vamos a matarlo. Vamos a hincharnos a matar Roselias. Si aparecen por aquí... Se está haciendo de día, yo creo, ya. Un Ros. No. Fuera. Me hago daño. ¿Por qué? Porque he caído... A ver, si se une otro más... Podría haber una distorsión de estas. Un espacio temporal. Hay que capturar y capturar de día. Es lo que... Mira. Contra tres. A tomar vientos. Los vais a marchar ahora. Porque se está haciendo de día. Aquacola. No, por el sombrío. Venga. No, vamos a escatibar. No vaya a ser. Gas venenoso. Que puñetera mierda. Gas venenoso. Ya estaba envenenado, así que... Poco me vais a hacer. Venga. Todo pulsar al botoncito de ir. Y listo. Un Raltz. Me pedían un Kirlia. Mira, vamos a luchar... Contra este. Que también me pedirán en algún momento. Tendré que matar unos cuantos de todos. Lanzallamas. A ver. No pretendo... Conseguir la 100-100% a Pokédex. Pero sí de capturar todos los Pokémon. Sabes. Completar todos es... Arduo complicado. Raltz ha huido. Pues vaya fucking mierda. Otro Roselia. Mira, puede haberlo capturado. Estaba de espaldas. Pero bueno. Completamos. Ejemplares derrotados. Tengo que matar cinco más. Vamos a ver más Pokémon por aquí. Parece que hemos acabado con... Con todos. Los que se habían spawneado. Vamos a seguir hacia este camino. Mira, un puerrito. Puerro medicinal. Mira, ya ha spawneado. Y otro Rosalia ahí. Voy a capturar este Rosalia. A ver, ahí yo creo que... Suficiente. Vamos a recoger la Pokéball. Capturados seis de seis. Creo que ya está completa la... Entrada. Porque aparte hemos visto las dos variaciones. Mira. Perfecto. Capturado de día. Capturados en general. Perfecto. Podríamos volver. Y ya estaría. Goldag sin más. ¿Y este señor? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? A ver. ¿Qué me cuenta? Un ser humano. Gracias. Iba de camino al campamento. Cuando me atacaron un focamo de repente. Conseguí escapar de ellos. Pero acabé aquí sin tener ni idea de cómo regresar. ¿Me mostras el camino de vuelta? Ah, por ahí ya lo veo. Muchas gracias. Y se pira. Uy, ¿querías decir por aquí no? ¿Por allí? Vuelve a la sede de Galaxia. E informa a Pruden. No, mierda. Me caen más cosas en el zurrón. ¿Qué leches he dejado? Una valla Lupu. Vamos a coger esto. Usamos. En Infernape. Un ataque especial. Me da igual. Ruturuturutu. Tengo ahí para... Hacer crecer Pokémon. A ver. Por aquí tiene pinta de que va a haber un Unown. Arriba o algo. Por aquí tiene pinta de que hay un Unown. Aparte se camuflan muy bien los perros, ¿eh? De los Unown. ¿Quién me está atacando? No lo veo. Este está ahí tan pancho. ¿Qué tengo marcado ahí? A todo esto. A el lago Valor. Mira, aquí a lo de... Tengo una petición. Vamos a ir a ver qué es esa... Esa petición. Vamos con este. A ver si me encuentro algún tesorito. No es lo que quería, pero... Vamos a ver. Uh, si es el jefe. Anda, Milu. Anda, si es Milu. Qué oportuno. Justamente acabo de descubrir un tesoro que te podría interesar. ¿A qué hora ahora te pica la curiosidad? Si quieres, te muestro de qué se trata. Sí, por favor. Se nota que eres de la división de investigación. Como dice el profesor, la curiosidad es lo que permite avanzar a la ciencia. De todas formas, lo que he encontrado es de un valor incalculable. Y no debería mostrarlo así por las buenas. Uh, vamos. Tienes que demostrar que te interesa de veras. Y eso lo comprobaremos en un combate. Qué pesado. No tengo a Samrod curado. Así se habla. Vamos a darlo todo. Espero que no hayas perdido facultades. Sé de buena tinta cómo te las gastas y lo fuerte que eres. No me pienso amedrentar. Todo sea por el futuro del clan diamante. La feo. Mira, pues mira. Tengo a Infernair de primeras. Me viene Deluxe Ray. Uy, y un reón. Y Vaporeon. Wow. Vale, Vaporeon nunca lo había visto. Todavía. Eso es registro nuevo en la... Pokedex. No le mato de una. Ataque rápido. El Vaporeon me va a fulminar. Será nivel 65 también. ¿No? Ojitos tiernos. Vamos con Lanza Llamas. Vamos a quitarnos del medio a este. Ah, vale. Un sombrío. Son nivel más bajo. Vale. Eh... Vamos a hacerle esto. Que por algo siniestro. Me falta Espion por ver. Una rapidez. Tenía que haber echado fuerza. Pero bueno. Guau, qué mal. Aquacola me va a quitar... Me va a quitar lo inquitable. Me parece a mí que me ha quitado... De maxiado. Es que 32, eh. ¿Y visteis lo que me acaba de quitar? No, no lo voy a creer, chaval. Impresionante. Fin del combate. Yo quiero que tú evoluciones. Tío, tiene que ser de noche. Eres de otro mundo. En todos los sentidos. Toma el tesoro como te había prometido. Gran esfera diamante. ¡Ah! Para evolucionar... A Dialga. Bueno, evolucionar. Cambiarle de forma. El gran Dialga quiere decir... ¡Uh! ¿Cómo lograste atraparlo? Creo que... Tiene más sentido que te lo quedes tú. A todo esto. Me gustaría contarte algo. Me alegro que fueras tú quien apareciera a través de la fisura. Has hecho que... Me replanteara mi relación con los Pokémon. A la postre. Con el mundo. Gracias por abrirme los ojos. De nada, hombre. Mira. Fragmento cometado encima. Vale. Es que os digo, ¿no? Que... ¡Uh! Tengo que ir a esta zona. Vale. Voy a marcar el sellito. Y vamos a curarnos. Vamos aquí. Ah, que me está viendo un Poké. Que pesado el Karvinite. Vamos aquí. Y le damos así. Le damos así. Eh... No, mierda. Yo de donde quiero ir es aquí. A la base del Páramo para curarnos. Hasta la noche. A ver si por casualidad me sale... Ursaluna. No. Vamos. Esto. No. No. Vale. Vale, vamos a ir dejando cositas en el baúl, esto por ejemplo, tengo 25, esto no, esto para evolucionar a alguien, el resto es que me da más o menos igual, esto lo vamos a dejar, vale, vamos a seguir, subimos de rango, seguir investigando, y este que era, vamos a entregar un momento esta y ya es otra petición que me quito de en medio, vamos a hablar con esta que, ah, mira, y está aquí el del Pachirisu, pues vamos a hacerlo del Pachirisu, venga, me da un poquito más igual, lo que me diga, y este era solo con Pachirisu, así que vamos a hablar con este, gestionar mis Pokémon, pensé que era, que no era en esta zona, vamos a mover este, vamos a dejar el Pachirisu un nivel 40, creo que por nivel no me queda ninguno más por, eh, ¿cómo se dice esto?, por evolucionar, por nivel, los Redicles la verdad es que también se podían ordenar por, eh, ¿cómo se dice esto?, ay, me saldrá, por número de Pokémon, tío, que se ordenase por el número de Pokémon de la Pokédex, estaría muy guay eso, ¿qué tengo?, ojitos tiernos, voy a hacerle un Andatrueno, le paralizamos ahí un poquito, cara Antoña, vamos a hacerle triturar, un triturar rápido, para el siguiente tener dos, vale, vale, me toca a mí, dos veces, voy a hacerle dos normales, es un alfa, así que guay, ala, eso es, ¿quién habría pensado que un Pachirisu podría con un Ursaren?, pues si fuera poco no parecía tenerle ningún miedo y estaba encantado de combatir, la verdad es que, es que, es que, ver lo bien que Pachirisu entendía tus órdenes me ha dado esperanza, está claro que los de la División de Investigación estáis haciendo un trabajo esencial para todos, tenemos que seguir su ejemplo, Pachirisu, Pachi. Vale, pues mira que bien, de lujo, una masechita, vamos a dormir, porque no puedo evolucionarlo, ¿verdad? Ah, bueno, que leches, no, no es, vamos a descansar hasta la noche, vamos a dejar el Pachirisu curadito, y oye, así de buenas a primeras, pues un par de combates que nos hemos echado y peticiones que hemos conseguido, ni tan mal, vamos a poner al equipo, y peticiones que nos quedamos, ¡eh, mierda! Vamos aquí, todos los Pokémoncitos que sean necesarios, y Infernape. Ahí está, vale, vamos a la zona que me falta por conocer, ¡uf! Lo que acabamos de ver, una volutita que nos viene genial, la volutita. Perfecto. Perfecto, vamos por aquí, no me salta nada para investigar. Ya voy cogiendo todos los objetos que me surgen. Más que nada, porque me viene bien. Luego si en algún momento necesito... ¿Acabamos? Nah, una piedra solar. Lo necesito para evolucionar un Pokémon. Ahora mismo, no sé si me queda... Para evolucionar uno con tal... Mira, Lipodon Alpha. Oye, ¿cuál es el Pokémon...? Es verdad. No he llegado a descubrir cuál es el Pokémon... ¿Qué van mis ojos? Qué bien camuflado, tío. ¡Uy, chaval! ¿Qué Pokémon es ese? Mira, una voluta. Mira, un tal... No sé si te llegué a evolucionar, la verdad. Lo desconozco ahora mismo. Ah, no, no le evolucioné. Pero capturé... Lo tengo, ¿no? Tengo a los tres. Me falta Petalit evolucionarlo. Roserite me falta evolucionarlo. Irle a Gardevoir. Tengo a Gudra. Que lo tengo completado, ¿eh? ¿Cómo se llama...? Umi... Oye, macho, ¿cómo se llamaba la segunda evolución? Aquí ya explico. Es verdad. Vale, 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 vale. Por aquí no podemos ir. Pues dímelo, tío, dímelo. Dímelo, dímelo. A ver... Yo quería ir... a esta zona. Ah, mira. He venido a la zona que quería. Y mira lo que nos hemos encontrado al Sligo. Alfa. Que no tenemos ni fucking idea. Porque no aparece nada, tío. No aparece nada de nada. Vamos a matar Pokémon. De estos. Porque seguro que para completar tendremos que derrotar a unos cuantos. Y mira, me sale... Me sale también el Haunter. Así que perfecto, porque así... Otro más de Haunter que derrotamos. que no sé cuántos son necesarios, la verdad. Nivel 35 debería matarle de una. Súper eficaz. Hace mucho nivel. Con movimientos tipo siniestro. Con movimientos tipo siniestro. Mira, pues Haunter tengo que matarle con movimientos tipo siniestro. Y de este también. Seguro que tenemos que... matar de alguna manera. Boomy nivel 30. Esta es la defensiva. Vamos a hacerle uno de estos. Etilil nivel 35. Perfecto. Templar es derrotados 2 de 2. Perfecto. Perfecto. A ver. ¿Hay alguna encomienda aquí, tío? Claro, tengo que ir a las encomiendas. ¿Qué tal? Necesito un Witzel Alpha, tío. Porque ninguno de los... ¿Qué tal? Cherrim. Vale. Las volutas. Me quedan unas cuantas. Pruden. Vale. Eso ya lo acabamos de hacer. Ya era. Pero no sé si aquí... Una cola con mucho glamour. ¿Qué Pokémon se refiere, tío? ¡Ah! No tengo ningún Purloin. No tengo ningún Purloin. Entonces, ¿o qué? Igual lo tengo, pero no tal. Vispo. Nice. Hansa te ha pedido que traigas un Pokémon con guadañas en los brazos. Entiendo que es un... Uno de tal. De esto me falta... Un par de ellos. Bonsi quiere un Machoke en sus filas. En un Machamp. Tu, 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 tu. Muéstrale la entrada completa de Ghastly en la Pokédex. Tengo Ghastly completo. Aquí tienen que aparecer Ghastly. No tengo completa Ghastly. Mierda. ¿Qué me queda? Podemos capturarlos por la noche dos más. Y si capturo tres más, tengo dos puntos más. Y si derroto cinco más. Vamos a derrotar cinco más y capturar un par de ellos más. A ver si no salen, ¿eh? También hay que saber. Hay que saber. Vamos a ver. Vamos, una cuchillada. Hay que completar. Hay que completar las peticiones. Hay que completar todo. Chicos. Mira, estoy viendo una voluta. Allí al fondo. Vamos a matar al Ghastly. ¡No! ¿Qué hago? Si no le afecta, tío. Quería darle hacia abajo. Y no sé por qué hago. ¡Joder, macho! ¡Qué patoso! ¡Qué patoso! Perfecto. ¿Dónde está la voluta? La veo allí. Mira, otro Ghastly. Vamos a matarle. Ahí está. Ahí está. Este lo voy a capturar. Este lo voy a capturar. Oye, qué petardo. Vamos a intentar capturarlo. Objeto. Una super. Perfecto. Capturados. Y capturado de noche me tienes que dar. Ahí está la voluta. Ahí estamos. ¿Vamos alguna más? ¿Vamos alguna más? Se está haciendo de día ya. Un torterra... Vamos a por un torterra... Alfa. Vamos a por un torterra alfa. Es alfa, ¿no? Malo será. Efectivamente. Se recupera PS. Vale. Voy a hacerle otro normal. Me la juego. No, le mato. Qué mal. Toxicrow. ¿Pero cuántos venís a por mí? Vamos a mataros a todos. Vamos a mataros para todos. Es que me cago en 10. Lanzayamas. Para todos. Venga ya, hombre. ¿Qué me estás cantando? Paralizador. Anda y que te den. Vale. Pues otro lanzayamas. Me da igual todo. Y lo dejamos por aquí. Este capitulito del postgame. Haciendo peticiones. Peticiones. Vamos a... Con Samuroth. A este. Golpe aéreo. Golpe aéreo. ¿Qué Pokémon tenemos? Este es muy pesado Siempre se porta muy mal Vale A ver si me ataca alguno ¿Cómo se llamaba la piedrecita de Dialga? ¿Cómo se llama la piedrecita de Dialga? ¿Cómo se llama la piedrecita de Dialga? Gran Diamantspera Ahí estamos Vale, voy a volar directamente Vamos a ir aquí Creo que no tengo nada a lo que tal Vamos a irnos de aquí Hasta la noche Joder, tío No conseguiremos Mira Un Gasly Pues nada Amigo Te capturo en combate Tú no te preocupes Vamos a capturarle Tengo que ir al sitio de los Magigar Creo que me queda uno más por capturar Dos más necesito Ahí está Capturamos Tengo que matar también tres o cuatro creo Para conseguirlo Para conseguirlo Me falta capturar uno más Vamos a capturarlo Objeto Y nos dejamos de leches Objeto Y listo Genial Genial, genial, genial Yo creo que Con esto ya Gasly Nos quedan Mira Al final Más puntos Cuatro tareas sin informar Así que Más puntos De los necesarios Y no hay ningún Haunter Para matarle No veo tampoco Ninguna Voluta Vamos a entrar aquí ¿Qué hace? Que no he vuelto a entrar Aquí creo que pasaba algo En las ruinas Sosiego Creo que tenía que venir por algo Alguno encomiendas aquí De las nuevas No vemos nada Para ver a Aurea Hay que estar muy atentos A los unknown Hay que estar muy atentos A los unknown No hay nada Por aquí cerca Vamos allá Vale Pues creo que Nos vamos a marchar Muy bien Muy bien Ahí está Vamos a volver a la villa Vamos a entregar Alguna de las misioncitas Y Vamos a coger A Glameu Y vamos a entregárselo Al tipiño aquel Mira ya están hechas Estas La Glameu Tiene que estar muy al principio Porque era la segunda O tercera zona La segunda Yo creo No La tercera zona La tercera La de la playita Yo creo que es donde salió Esto Nada Tiene que estar muy atentos No hay nada Oye pacho No lo veo No me digas que no lo tengo No tengo a Glameu A ver Vamos a darle a buscar Pokémon por la G la Mew atrás ¡Joder, macho! Tío, mira, estás tomando el pelo ¿Cómo se aplica esto? Ah, coño si no le doy a buscar ¡No lo tengo! Ah, sí, aquí Movemos por Ursaring que ahora mismo a todo esto ¿Puedo evolucionarlo? ¿Cómo evoluciona? Creo que no tengo la evolución, ¿eh? Nivel 38 Apurugli Una cola tan bonita ¡Buah, soy tonto! No tenía ni que traerlo Pero bueno Hay que subirle 10 niveles Así que Cola glamurosa Espiral Merced del Diento Es una cola maravillosa Ni me acordaba, tío ¡Arañao! ¡Venga, loco! Y a dormir Gracias por enseñarme a Glameo Un día Haré como tú Y buscaré un Pokémon Con la preciosa Semi-compañera Vale Perfecto Vamos a ver Peticiones Encomiendas Peticiones, más bien Witzel Nada No he logrado ¿Esta qué? Vamos a ver si No, Charlin es que Vale Hay que me lo diga ella O él Creo que no lo tengo completo, ¿eh? Creo que no lo tengo completo Me falta Tengo a Cherubi Pero es Cherrim De todas Ahora aquí está ordenado por número Cherrim, 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 Cherrim Buah Me queda Me queda mucho, ¿eh? Nivel de progreso 6 Tengo que completarlo Vale Una que no puede ser Vamos a Las volutas Aún me quedan Encurtidoble Perdida en el Pantanal Esto tengo que ir a informar Porque ya la Ya la había visto Así que guay Una más Que me quito ¡Eh! No me jodas No me lo puedo creer, tío No he guardado No he guardado Nada No me lo puedo creer No he guardado Absolutamente Nada de hoy Joder, macho No he guardado No he guardado No he guardado No he guardado No me lo puedo creer 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 Ni Tío, ni los alfas No me lo creo, tío Qué santa mierda, ¿eh? Ni lo de Roselia Ni los alfas No me lo puedo creer, tío Te lo juro, que no me lo puedo creer Ni las dos volutas Tío, qué santa mierda, ¿eh? Me está dando Un asco tremendo Aparte por la cara, ¿eh? Una hora jugada Por la cara la mierda, tío El unknown Que no recuerdo bien Dónde estaba Pues a este lo voy a matar Pues nada A repetir Porque al juego Le da la gana Que ellos repitan Las cosas, tío Ay, la virgen Deja de dar el coñazo, ¿eh? Voy a matar Todo lo que vea por delante Me da igual Deja de eso, ¿o qué? Joder, macho Estás venenoso Vamos a capturarlo Creo que me falta uno de captura Hace atrapado No se me había Ay, la virgen María Madre de Dios Qué grandísima mierda, tío Una hora jugando Para nada Si es que por algo Grabo tanto Vale, ¿qué me estás diciendo? Pues te mato Elucción de ira Me lo evita No me lo puedo creer Cuántos me quedan De completar a Gasly Por matar Por orden alfabético Y no he recogido A los otros Para evolucionarlos Soy un mierdas Gasly Cuatro tareas Sin informar Así que Ya está Gasly ya está hecho Langroth Ya lo tengo Pero vamos a matarlo Erupción de la Fallo, tío No me lo puedo creer Somnífero Joder Me lo vas a matar Me lo mata No me lo puedo estar creyendo Tío Que me esté pasando esto a mí No me lo puedo estar creyendo Anda 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 Y que te den Consolita de mierda No me lo puedo estar creyendo Te lo juro Y bueno Ay La única buena noticia Es No, es que no tengo Buenas noticias, tío Aquí está El unknown Que esto sí Sí que lo he recordado Mira Una de las volutas Estaba ahí Y aquí también estaba Vamos a guardar Vamos a guardar Los Roselias Para Ay no No estaban aquí Los Roselias Tío A ver A ver Por dónde subo Que no tengo nada bueno contra él Voy a intentar matarlo O capturarlo Vamos a intentar Una ultra ya De primeras Y que le den Antes creo que pasé de él Sí, antes pasé de él Voy a hacerle Hidrobomba Me lo mata Joder macho No, no me lo mata Un onda trueno Y un colmillo rayo Onda trueno Tampoco no contaba yo Con quitarle Me quitan mucho más él A mí Que yo a él Vale En rojito Una ultra ahora sí que te tienes Estar paralizado En rojito En rojito No sé si era estilo fuerte O no Pechito Higa Dominse TDRUM TURRUM 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 Mira, esta va y la otra, sigue perfecto. Vamos con Braviary, al Lago Valor y vamos a bajar, vamos a intentar capturar al Lago Valor. A este. Vamos. 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 mandará a mí el 33 y en qué nivel está 47 bueno aguantable todos oa no me lo creo maquinación menos mal lo mataré de una golpe aéreo vale perfecto a bocajarro me mata y ahora vamos a ir con con el electric aire porque el luz rey está tocado de está con 62 ps vamos a hacerle un honda trueno lo primero de todo más de la mitad de la vida es que no se lo cree ni él un puño trueno a bocajarro lo peor es que tengo al lado a un coragún alfa objeto directamente vamos a esto porque es que si no me las veo y me las deseo voy a lanzarle directamente una 48 no te iba a decir una ultra bola poco eficaz es poco eficaz pero vale lo justo voy a lanzar una ultra ahora sí vale perfecto y creo que con esto voy a ir a curar voy macho qué pesadito eres mira aquí hay roselias aquí era donde estaban las roselias verdad si hay ahí un par con todo el descaro del mundo le damos cago en tu madre pues te mato si no te quieres capturar de primeras ah venga vamos a a capturarla que creo que me quedaba capturar y matar no tío se ha escapado y va a huir polvo veneno pues nada es que si me aguantas es un mordisco pero no me vas a aguantar un mordisco ya está ya está ya está mi hable así de repente facturado 6 un cherubi cerubi tengo que capturarlo me lo dice mi religión y esta niebla no entiendo esta niebla pues nada te mato mordisco qué es lo que hay el pachirisu A ver si Puedo Capturarlo, tío A ver, un mordisco rápido Me va a decir Si lo puedo capturar y me sirve De cara a la misióncita Buah Un mordisco normal No, tío No evites el ataque ¿Por qué evitas el ataque? Otro mordisco normal Y le toca a él otra vez No, me toca a mí Vamos a lanzar ya Me interesas, amigo Me interesas ¿Qué tengo marcado? ¿Qué tengo marcado? Ah, está Uf, menos mal Vale Se va a perder otra vez A ver ¿Qué me queda de... Roselia Lo tengo a Onic Ah, sí Me pareció Roselia Perfecto Perfecto Por aquí dije lo del unknown Pero no tengo que encontrarlo Un ralz Un ralz Ninguna kirlia Ninguna kirlia Shira ¿Qué es? Había cogido unos cuantos, tío De las raíces Mira que suelo ser pesado grabando Toda una hora He estado sin guardar Aquí Por aquí había una Voluta La debí de coger Ah, mira Aquí está Es que a lo lejos No se ve si hace buen día Menos mal que me he acordado Se anima un poquito la música Del juego ¿Qué rabia me ha dado, eh? Vamos a hablar con el tío Le enseñamos esto Y ahora todo Ve, 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 ve 15.000 alfas capturados 5 Tom Grove, porque no me salió de las pelotillas, subimos de esto seguir investigando vamos a hablar con esta señora bien, me da igual, regalito, todo es de color de rosa, venga fuera turrón lleno vamos a descansar a ver si por casualidad, antes de quitar los pokémon puedo tengo que investigar con este gestionar mis pokémon vamos a mover aquí aquí ahí está vamos a hablar con este señor venga y al final pues logramos hacer todo otra vez recuperamos la hora un poquito pero es que me tengo que ir tío en 20 minutos me tengo que ir 20 25 minutos venga no me des la chapa vamos a guardar venga pachirisu combate quiero gestionar mis pokémon ahí está porque le tengo cariño a mi torterra pero tengo uno que ya es más grande que es este y porque es alfa y solo son 3 niveles de tal que con los caramelitos esos de de esto me dan hasta hasta la noche no he ido a este joe macho voy rápido yo pensando que ya me podía ir de la zona pero vamos a luchar contra él más rápido que deprisa y no hay a a ver vamos a guardar pues por el que dirán ya no mira, vamos con con Samuroth y listo, que oportuno tal, podría ser interesante venga, rapidito venga recuperando el tiempo perdido golpe aéreo no le mata, me cago en su madre ya que es crítico, podría matarte hoja aguda me va a dejar mega tocado no me mola nada pulso umbrío aquacola no tío, tampoco le quito el golpe aéreo con el golpe aéreo puchillada joe saco a 30 niveles me lo mata tío un crítico tienes que sacarme un puñetero crítico anormal de las pelotas fin del combate nivel 40 no quiero subirte de nivel amigo no quiero subirte de nivel la gran diamantsfera venga, esto ya lo hemos visto así que no me rayes petición 89 completada se van al baúl vamos a volver a volar aquí vamos a curar a Samuroth va, vete por ahí vamos a guardar por el que dirán venga tus avances ah poquetes tal que te zurzan no mierda quiero ir a a la villa con este tengo que hablar el chimeco con este tengo que hablar no 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 creo que me digas nada creo que me deis cositas si es necesario venga y con esto ya me puedo ir a la base de araña no tío para ti no tengo nada necesito un Wichel alfa me voy a llevar a moleto siempre conmigo pues seguramente pachi hola pachi oh me has traído información ah mira de ghastly esto no lo había hecho antes es algo de trabajo pero mañana de la nada de trabajo playa del albor claro que sí hijo y de trabajar no hay tu papi deseando me parece a mí de valiente vale perfecto oye pues al final cordón unión fuera prudem Esta es la que venía a entregar en su momento Venga Perdida en el Pantanal Polvo Estelar Este me va a pedir pasta No me apetece ahora coger más Que me dé esto Ranguito más Rango 8 Aeroballs Recibir las recompensas en tus informes Y restaura todo Uff, a todo esto vamos a hablar Con este señor Que me entrega a Rowlet y a Syndaquil Un Syndaquil Y Rowlet Vale, dos registros más De la Pokédex Más cuatro que voy a conseguir Cuando los evolucione Perfecto Peticiones Ordenar Vale Esto lo puedo hacer fácil Esto parece un Chimeco No sé si arriba tenía que entregar alguna El Chimeco será el que acabamos de pasar por él ¿Qué es este? Este petardo otra vez En la Costa Cobalto Les pedí preocupadísimo Pañuelo favorito Poncho Pero yo no he marcado ahora El del Chimeco Nada, este me tengo que ir Serapio tiene una petición relacionada con Combi Vamos a ver Ya que estamos Vamos a guardar Que luego pase lo que pasa Oye, ni una grieta, eh Me ha salido Ni una grieta Para ir a capturar Pokémon ¿Qué necesitas? Me dedico a recolectar Me gustaría corroborar mi teoría de los Combi Se hace muy difícil Muy avispado Tres zonas ¿Qué tal si empiezas? Muestrarás rápido Uno de los Combi De la Foresta Funesta ¡Ostras! ¿Verdatos? ¿Verdatos? Pradera Obsidiana Por esta Un esta Vale Vamos a mover Y aquí Mierda A ver Vale Yo ahora también Pues muy bien Sí, está guay Ahorita Seguramente Seguramente Vale 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 Si ya me lo metes tú Perfecto Ah, es sencillo empezar Le das Sí Y así puedo Hasta luego amor T Depois You Tire ¿Tire vale nada este no tengo perro del iphone cago en todo lo que hable que no, que no, ya está corto vale, vamos aquí ay, la virgen vamos aquí vale, dos marquitas dos marquitas, ¿tengo ahí? la virgen vamos a cortar por aquí vamos a cortar por aquí porque porque sí básicamente y y y y y y y